¡Mamá! ¡Celine! ¡Nos vamos ya! Señora, no es lo que se imagina. Puedo explicarlo. Mejor desaparece de mi vista. ¡Mamá! Solo estábamos sentados uno junto a otro. El problema no es cómo estás sentada, sino la posición en que me pones. ¿Qué estás haciendo en esta casa? ¿Qué posición? Me estás avergonzando. ¿Qué no sabes de quién es esta casa? Ella me envió un mensaje para que viniera por ti. Pensé que te gustaría saber qué es lo que pasaba. Creo que no deberíamos jugar este juego. Ambas sabemos lo que está pasando. Como tú digas, querida. ¡Celine, tus cosas! Está bien, voy por ellas. Ya entendí. Espera, Celine. Tú también, Ali. Me quedaré con mi madre. La llevarás a casa, tú. Y nosotros iremos detrás de ustedes. Vámonos. No tengo razón para obedecerte. ¡A casa! Haluk, Ali. No hagamos que tu padre se enoje más, por favor. Hijo, tú puedes venir mañana. ¿De acuerdo, cariño? Camina. Ahora te alcanzo. Tú vas a pagar el precio por todo lo que hiciste. Créeme, cada segundo lo valió Haluk. No te sientas mal. Se salió de proporción. Gracias. Primero me aplastas y después me consuelas. Pero ¿sabes qué? ¿Y puedo decirlo sin equivocarme? Por tus miradas y tu carácter, eres igual a tu madre. Dije que lo que hizo mi madre estuvo bien. Gracias. 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 ¿Dónde estará mi teléfono? Debí dejarlo en el auto de Ali. ¿Dónde está tu auto? Oye. Gracias por ver el video 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 Escuché que estuviste en casa de tu mamá ¿Qué sucedió? Ahí no pasó nada absolutamente Sí pasó, pero no quiero hablar Yo sé que pasaron muchas cosas La señora Gunes interrumpió tu fiesta Incy, ¿cómo puedes enterarte tan rápido de lo que pasa? Eso es parte de ser mujer Bravo Llamé a tu mamá, pero no contestó el teléfono Hicimos un desorden en casa Deben estar ordenándolo Si están limpiando la casa Debe estar encerrada en su habitación Quizá puedas pasar a verla, Lee Iré a verla Adiós, buen provecho Adiós Chicas ¿Por qué tienen esa actitud? Mamá, yo prefiero retirarme Nazly, siéntate Nazly, siéntate Nosotras necesitamos hablarlo No voy a sentarme A los 18 me iré Ya basta, Nazly ¿Qué te pasa? Celine Yo tengo esta actitud, mamá Porque tú me avergonzaste Habla, te escucho Puedes quitarte eso de los oídos Nazly puede hacer lo que le plazca Pero yo no puedo ¿Me dejaría salir, por ejemplo? Sabes muy bien lo que me hizo enojar Ya lo hablamos ¿Entonces vas a dejar que vea a Emre? A ver, no quiero que veas a ese chico ¿Pero por qué? Porque no, ¿comprendes? Hay algo en el que no me agrada Soy la madre Y mis reglas no están abiertas a discusión Tú nos prohíbes todo Oye, madre querida, lo siento Me voy a mi habitación a jugar con muñecas Paciencia ¿Y tú, Peri? ¿Qué madre? Tú también bien Amén Amén No 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 No